hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal en esta ocasión les voy a mostrar cómo realizo un french con gel sobre acrílico cover o también puede ser sobre gel de estos que lucen muy naturales bueno aquí voy a comenzar a trazar una línea con este pincel liner extra largo tengo que checar que las anclas de tensión o estos piquitos que quedan en los laterales estén más o menos a la misma al mismo nivel si a la misma altura para que quede muy simétrica mi almendra la forma de la almendra que yo estoy haciendo con este gel o este contorno ovalado que estoy trazando sobre mi uña esa es la parte de la almendra eso se le llama almendra y pues se le llama así por su forma que es muy similar a una almendra y bueno estoy trazando con el color blanco trato de perfeccionar bien estos trazos y enseguida con la brocha de mi gel voy a comenzar a rellenar todas las partes blancas o sea todo lo que es la el margen de la punta que obviamente ya dividí con esta línea curva que tracé voy a rellenar de blanco este es el fresh y voy a tratar de no manchar hacia adentro de la almendra si llego a manchar de esta forma va a ser sencillo limpiar ya que cure primero las líneas que tracé esto se los recomiendo a ustedes como principiantes incluso se los recomiendo si lo van a trabajar si a ustedes son un poquito más avanzadas pueden realizarlo de esta forma para evitar manchar y evitar equivocarnos de pues de una forma que que no nos conviene a la hora de estar aplicando las uñas a una clienta o hay personas que lo realizan o sea todo de un solo paso pero si es muy necesario no equivocarse o sea ser muy preciso y pues la verdad a veces cuando estamos rápido haciendo el trabajo pues es mejor hacerlo de esta forma para poder ya tener nuestro margen y ya nada más rellenamos ahí si lo podemos hacer como que un poco más rápido ya sin tanta presión de que nos vamos a salir de del margen porque pues de esta forma si podemos limpiar fácilmente o sea de la otra forma tú estás haciéndolo rápido manchas y muchas veces tienes que quitar todo el producto y volverlo a hacer nuevamente todo o sea desde un inicio volver a trazar la lo que es la almendra y luego volver a rellenar entonces por eso es que yo lo recomiendo de esta forma una vez que ya terminé todo el frente o sea de todas mis uñitas voy a aplicar el top para sellar esto siempre lo tengo que aplicar para sellar el lo que es la punta no puedo dejar la uña así ya sea el top que es de brillo que es el que yo estoy aplicando es el de acabado brillante o pueden aplicar también el top mate también se ve muy bonito ya es depende del gusto de la clienta como lo aplican y bueno aquí ya terminó de aplicar recuerden siempre que apliquen una capa ya sea de color o gel ya sea el top o el mate tienen que curar en lámpara aquí yo ya cure y en esta uña del dedo anular la tengo lista aquí realicé unos trazos en diagonal de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y formé una cuadrícula en esta uña aplique un color cremoso es un acrílico color blanco cremoso no es así como que un blanco muy sólido por eso se ve pues blanca la uña pero si se le distinguen las líneas blancas porque el color del acrílico es como un blanco tipo natural entonces tracé estas líneas y enseguida voy a realizar estas florecitas lo que hice aquí es aplicar un punto de color rosa y enseguida con un puntero fino hice una especie de espiral sobre lo que es el punto rosa lo hice con color rojo y de esta forma pude formar este tipo de rosalito o de rosa y complemente esta decoración con unas pequeñas hojitas estas las realicé con el pincel hice como unos pequeños óvalos y únicamente contorneé con color negro y le puse algunas líneas en esta uña de las flores aplique el top mate en las demás aplique el top que es brillante y bueno aquí ya terminó de aplicar lo que es el top y llevo a mi lámpara y bueno este diseño así quedaría terminado aquí más que nada lo que quería mostrarles es como realizó el french esta es una de las formas para realizarlo hay varias formas luego les estaré mostrando otras ya ustedes decidirán cuál se les adapta mejor a su forma de trabajar y a sus herramientas también y bueno aquí terminó de aplicar el brillo en todas mis uñitas me gusta y es muy bonito el french ya que es un look como muy elegante es como tradicional pero elegante ya que pues esta puntita blanca nunca va a pasar de moda eso sí es un estilo clásico que ya lleva generaciones y que se ha ido modificando si ustedes se fijan antes era como que más redondito ahora ya lo vemos un poco más ovalado o puntiagudo pero nunca pasa de moda este french y bueno así quedaron estas uñitas espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido sobre todo para poderlo realizar si les gustó denle like déjenme un comentario y por favor suscríbanse y presionen la campanita para que los vídeos les lleguen al instante de que yo lo suba y bueno muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo que dios me las bendiga cuídense mucho usen cubrebocas y bye un próximo vídeo